Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí me tienen de nuevo otra vez con ustedes. Bueno, muy chicas bellas y chicos bellos, en el día de hoy les traigo una idea de un juego de cuadro para la habitación. Yo las invito y los invito a que pasen a ver el video, que si les gusta me regalen un like y lo compartan. En la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Y comenzamos. Bueno, corazones, primeramente vamos a empezar. Estos materiales, estos cuadritos son de los que se hacen para pintar en tela, creo que se llaman canvas, algo así. Esto yo lo compré en rose, pero en michael's y en acymor lo tienen también. Estas piedras también fueron en michael's. Vamos a empezar primeramente formando la letra L, porque lo que vamos a hacer es un cuadro con la letra love. Se macro. Loา quiero másよろしく indica misma, referring a B. Bueno, los regales son dos edibles de nuestra Afterwards. Oh, bueno, sí. We meant to be In the great outdoors. Forever free. Oh, my God. You've ever killed. Oh, you've ever met. Oh, my God. Entonces, mis amores, lo que vamos a hacer es que vamos a formar unas cuantas, en cada esquina, lo vamos a formar como una florcita, como una piedra. Ponemos las medidas así primero, para que se ve más o menos como es que la vamos a hacer, para que vayan quedando así. Y ya de 8. 8. 9. 10. 2. 4ED 5. 6. Ahora la segunda, lo que vamos a hacer es usar este espejito redondo, este espejito yo lo conseguí en el Dollar Tree, lo que vamos a hacer es pegarlo en el mismo centro, la cuadra, y así. Esa va a ser la letra O. Entonces, con las piedras lo que vamos a ir decorando todo el círculo del espejito, todo alrededor. ¡Suscríbete al canal! Aquí la dejo un poquito al espacio porque como no cabe, eso no se va a notar. Entonces acá, mis chicas, vamos a hacer el mismo proceso del otro cuadro, formar la florcita otra vez. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi amor, esta es la letra O. Ahora vamos con la letra B Aquí vamos a formar la letra primero Porque ustedes saben que la letra va bien más No complicada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer una línea de 8 Vamos a formar la letra Quedando ahora el mismo proceso de la florcita que vamos a hacer No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Gracias.